Esto es Los Cougars, tu música, tu música, tu música No me importa una mujer que te haya sido No comprendo por qué tú me has dejado Los dineros de otros preferidos Lo que yo te pude dar No te lo alcanzas De quererte no estoy arrepentido Porque todo tu amor he disfrutado Lo que queda de ti envejecido Hoy tengo lo mejor De tu pasado Adiós amor Y que Dios te ayude Por hacerme feliz Por hacerme feliz El cielo no te di Porque no pude Adiós amor Y que Dios te ayude Quédate con tu riqueza Yo me quedo con mi honor Y mi pobreza De quererte no estoy arrepentido Porque todo tu amor he disfrutado Lo que queda de ti envejecido Hoy tengo lo mejor Hoy tengo lo mejor De tu pasado Adiós amor Y que Dios te ayude Por hacerme feliz El cielo no te di El cielo no te di Porque no pude Adiós amor Y que Dios te ayude Quédate con tu riqueza Yo me quedo con mi honor Y mi pobreza Y mi pobreza Yo me quedo con mi pobreza Yo me quedo con mi pobreza Yo me quedo con mi pobreza Y yo me quedo con mi pobreza Yo me quedo con mi pobreza Y yo me quedo con mi pobreza Yo me quedo con mi pobreza Yo me quedo con mi pobreza